Mi nombre es Javier Arteaga, yo pertenezco, o fui uno de los fundadores de la Escuela de Innovación Política, soy docente en la Universidad de Nariño y en este momento trabajo como asesor para la implementación de gobierno abierto en la gobernación de Nariño, Colombia. La escuela nace como una alternativa a esa formación de líderes de un partido político, en este caso del Partido Verde, pero precisamente el formato de la escuela permite raptarle al partido y volverla mucho más de todos. Hubo personas de muchos países, de muchas tendencias políticas, los que formaron parte de ese primer curso que se llama Tendencias a Innovación Política. Lo importante de la escuela es que fue un formato que no tenía un espacio físico, no tenía docentes, no tenía el concepto de escuela tradicional, sin embargo se transmitió el conocimiento de ese conocimiento progresista, ese conocimiento que se está moviendo en todo el mundo, con temas como ética hacker, como ciudadanías emergentes, como economía colaborativa, y además se planteó con una metodología basada en design thinking que las personas trabajen con la comunidad realizando acciones. Ese modelo de escuela permitió que surgieran algunos temas que luego se han convertido en programas de gobierno y motor de desarrollo del actual gobernador del departamento. Lo importante fue que asumimos muchas de las temáticas de la escuela para la forma o el estilo de hacer política en campaña. La comunicación, que fue completamente fuera de lo común en Colombia, digamos en el estilo de hacer política, fue una de las bases para poder ganar, y sobre todo el hecho del trabajo colaborativo de la minga, de generar acciones en cada una de las ciudades en campaña, se volvieron como el sello de ese proceso que duró casi un año. Se logró una votación histórica, más de 320 mil personas votaron por Camilo. Nunca antes un candidato había llegado a 300 mil votos, y esta vez con cinco candidatos, o sea, mucho más disperso la posibilidad de los votos, se logró una votación récord en el departamento, precisamente basado en esas tres propuestas, gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Bueno, nosotros para estar acá presentes significa muchísimo en el sentido de que entendemos que esta es la dinámica del futuro, no solo de hacer política, sino el futuro de participación de los ciudadanos para tener una sociedad mucho más democrática. Sin embargo, en el territorio es todavía complicado entender estas dinámicas, de pronto por no solo desarrollo tecnológico, sino por lo arraigado que están las fuerzas tradicionales en Colombia en sí, y en el departamento todavía aún más. Entonces hemos comenzado desde un grupo pequeño, de pronto, a hackear esa forma de hacer política en el departamento, y estar en eventos tan grandes con las personas que realmente están transformando desde esos bordes, toda la forma de la participación ciudadana, la forma de hacer política, la forma de hacer un nuevo tipo de democracia, pues para nosotros ha sido una gran experiencia, venimos más a aprender que lo que de pronto podemos aportar, pero sin embargo, tengan la seguridad que en Nariño se está formando o están haciendo un referente para el país, en este caso para Colombia, aunque es un país complicado en este tipo de cosas, pero en Nariño tenemos primero la voluntad política de un colectivo que ganó unas elecciones, y que con el aporte de todos ustedes, con esas redes en las que estamos formando, tanto a nivel latinoamericano y ahora con lo que nos han invitado a que Europa, estamos seguros que se volverá un referente para el país. Gracias. 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 Gracias.